¿Perdón? Hola Profe, inicie grabación por favor Ya empezamos, ya inicié Ya, gracias Amelia, gracias Ya empecé Bien, a ver muchachos Vamos conversando un poquito, mira Vamos a trabajar con un problema de física Ya Problemas del primer avance De la semana que han tenido como avance ¿Qué tal? Buenas tardes Eduardo, ¿qué tal? Ya, y este Acá Voy a pedirles algo ¿Está bien? Primero voy a ver si ustedes están Desactivar silencio en la reunión Sí Silenciada, desactivada, ya A ver, por favor quisiera Que hicieran una prueba A ver, alguien que me diga hola Que prenda su micro y me diga hola Cualquiera, cualquiera, hola Solamente quiero saber si está activado El audio de ustedes Porque lo acabo de activar ¿Cómo se hace eso? Ahí hay una Hay un botoncito donde debe haber una Como un micro Como un dibujito Se presiona Hablas Y luego lo apagas Lo vuelves a presionar A ver Diego, a la prueba Buenas tardes profe Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya ve, alguien habló, ¿ya? Si hay el botón Si hay el botón, ¿cómo que no hay el botón? Dice Sí, sí hay Sí hay, ¿ves? Ya Ya, mírame A ver, escúchenme por favor ¿Está bien? Escúchenme por favor Voy a Entrar a ver problemas ¿Ya? Porque básicamente el reforzamiento Lo que hacemos es ver la práctica ¿Está bien? Los ejercicios del tema que ya Habían trabajado en clase ¿Está bien? Pero al momento de entrar Ya, yo voy a compartir pantalla Y vamos a ver Los ejercicios Yo vamos a ir resolviendo ¿Está bien? Vamos a ir resolviendo Y Y ustedes me pueden preguntar ¿Está bien? Ustedes me pueden preguntar directamente Si tú prendes, por ejemplo, acá Jackie Tienes que apagar tu micro ¿Ya? Prendes Hablas Y luego lo apagas ¿Está bien? ¿Ya? Así, ¿no? Claro, muy bien Jackie Lo prendes Me preguntas si tienes alguna duda Y luego lo apagas ¿Sabes por qué te digo esto? Porque En el momento que estemos compartiendo pantalla Este No se llega a ver directamente el chat Entonces Yo tengo que salir de ahí Y volver a entrar O sea que lo voy a hacer ¿Está bien? De rato en rato Lo voy a hacer para volver Sin las preguntas del chat Pero es mucho más rápido Si ustedes Hablan ¿No? No tengan miedo ¿No? Aparte que Están solamente su nombre ahí Este Su código Nada más Así que Pueden preguntar Si tienen alguna duda Y Y así avanzamos más rápido ¿Está bien? No puedo escuchar nada Dice ¿Me escuchan el resto? A ver Yo sí ¿Ves? Claro Sí Janet A ver Fíjate De repente Tienes algún problema ahí Tienes que volver a salir Y entrar Ya Muy bien Si un mar El resto Sí Ahora sí Me escuchan Sí Ya Y Janet Parece que tienes algún problemita ahí A ver Fíjate bien en tu Audio Ya por favor Ya lo solucioné Muy bien Gracias Gracias Perfecto Bien Entonces Lo que les comentaba Por favor ¿Ya? Preferible Me hablan al momento Que estemos resolviendo los problemas Porque yo no los puedo Yo no los puedo ver En ese momento O sea en el chat No puedo verlos Tengo que salir Y volver a entrar ¿Está bien? Entonces Me hablan Con confianza No más chicos ¿Ya? No tengan ningún problema En preguntar Acá estoy para Absolver todas sus dudas ¿Está bien? Ya muchachos Bien Mi nombre es Alberto Calle Soy profesor Alberto Calle Cursos de física ¿Eh? Y vamos a Tratar de practicar un poco En todo esto de De física ¿No? Y gracias por estar acá Bien A ver Vamos a ver ¿Qué? Ya A ver Por favor Como les comentaba Por favor Me van hablando Ya me van hablando Yo quisiera saber Si ahorita Están viendo ustedes Una pantalla negra ¿Me hablan por favor? Me hablan Me hablan Porque ahorita No puedo ver el chat O sea Sí profesor Y eso podemos observar Muy bien Gracias Gracias muchachos Gracias Entonces Eso va a ser importante Porque Yo ahorita No puedo ver el chat ¿Ya? No puedo ver el chat Entonces Vamos a Vamos a ver Vamos a ver ejercicios ¿Está bien? Vamos a ver problemas Que nos puedan ayudar En todo esto ¿Ya? A ver Ya A ver muchachos Cualquier cosa Cualquier Duda que tengan O algún problema técnico Que detecten Me avisan por favor ¿Ya? Ya A ver chicos Tenemos acá El ejercicio 1 La pregunta 1 ¿Eh? Dice En la medición De una pipeta Se tienen 10 mililitros De acetona 10 mililitros De acetona Recordemos Recordemos Que mililitros Es un Volumen ¿Verdad? Es un volumen ¿Ve? O sea Acá Me están hablando De una magnitud física Que es el volumen ¿Ve? El volumen A 20 grados ¿Están hablando de qué? De la temperatura ¿Ve? A una presión A una presión A una presión de una atmósfera ¿Están hablando de qué? De la presión ¿Correcto? Dice En la medición de una pipeta Se tiene 10 mililitros De acetona ¿Ve? Mililitros Litros Volumen Metros cúbicos Volumen De acetona A 20 grados Temperatura Y a una presión De una atmósfera En dichas medidas Están involucradas A ver Cantidades Fundamentales Fundamentales Y derivadas Dime ¿Cuáles son Fundamentales De las tres? Porque acá hay tres ¿Cuáles son fundamentales? ¿El volumen Es fundamental? ¿La temperatura Es fundamental? La temperatura Sí es fundamental ¿Verdad? Esta sí Es fundamental ¿Ve? ¿La presión Es fundamental? No Esta es derivada ¿La temperatura Es fundamental? No Esa también es Derivada ¿Entiendes? Entonces ¿Cuántas fundamentales Tengo? Una 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 Acá sería Una de estas dos ¿Y cuántas derivadas Tengo? ¿Tres derivadas? Dos derivadas Dos derivadas Entonces Nuestra respuesta Es Cas ¿Me entendieron? ¿Quedó claro Muchachos? Ya Muy bien Quiero entender Que sí No 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 Dice nada A ver Siguiente Pregunta Siguiente Preguntita Ya Muy bien A ver Vamos con La siguiente Pregunta Pregunta Número Dos Ya Muy bien A ver ¿De qué se trata Esta pregunta Dos? Dice lo siguiente En En física Aquellas magnitudes A ver En física Aquellas cantidades físicas Que representan O que presentan Módulo y dirección De cantidades físicas Vectoriales Se representan Por un vector Correcto Por ejemplo La posición De un punto En el espacio Se representa Por el vector Suponga que se tienen Tres vectores Posición El vector A El vector B Y el vector C Determina En qué cuadrante Del sistema De coordenadas Se encuentra La resultante De dichos Vectores A ver Te está hablando Acá de los vectores ¿Sí o no? ¿Eh? Se habla del vector A Que es Dos Punto y coma Cinco Se habla del vector B Que es Menos tres Punto y coma Cero Se habla de C Que es Menos cinco Punto y coma Tres La pregunta Es La Resultante Tú sabes Que la resultante Es ¿Qué cosa? La suma De esos vectores ¿Sí o no? A ver ¿Cómo sería entonces La resultante? A ver Vamos sumando Lo del eje X Primero lo del eje X Y luego lo del eje Y Lo del eje X A ver Acá sale Menos ocho Más dos Menos seis Menos seis Y luego lo del eje Y ¿Cuánto sale? Ocho Ocho Entonces Si nosotros Quisiéramos Graficarlo A ver Quisiéramos Graficarlo Vamos a ponerlo Por acá Por acá Tendríamos El eje X Y acá El eje Y Ya Si quisiéramos Dibujar A ver ¿Dónde están Esos puntos? ¿Dónde están Esos puntos? A ver El punto menos seis ¿Dónde está? Primero se menciona El del eje X ¿Eh? Y luego viene El del eje Y Menos seis Tú sabes Que acá Están los valores Positivos Y para acá Los valores negativos Menos seis Estará por acá ¿Sí o no? ¿Eh? Por ahí estará El menos seis ¿Y dónde está el ocho? A ver Vamos a sacarlo de ahí Acá Menos seis ¿Y dónde está el ocho? Ocho es positivo ¿Eh? Si ocho es positivo Está por acá Mira En la parte positiva Del eje Y Ocho ¿Eh? Entonces El vector Está justamente Llegando A este punto De intersección O sea Que el vector Sería así ¿Sí o no? Ese sería el vector Entonces Este es el vector resultante ¿Ya? Ese es el vector resultante Dime ¿En qué cuadrante está? Primero Segundo Tercero Cuarto ¿En qué cuadrante está? ¿En el Segundo ¿Sí o no? O sea que la respuesta sería Aviento ¿Está quedando claro muchachos? ¿Está bien? Ya Bueno Bueno Hasta ahí No creo que tengan Ninguna duda Espero Bien Vamos a ver Otra pregunta Una pregunta Tres ¿Sí o no? Nos vemos con el número tres Tres A ver A ver En la número tres A ver Dice Con respecto a las propiedades De las ecuaciones dimensionales Indique la verdad o falsedad De las siguientes proposiciones Dice Dice Con respecto a las ecuaciones Dimensionales Si A más B Es igual a C Entonces la dimensión de A Más la dimensión de B Es igual a la dimensión de C A ver Eso sería cierto Mira lo que dice La dimensión de A Más la dimensión de B ¿Qué nos dice a nosotros El principio de homogeneidad? ¿Qué nos dice a nosotros El principio de homogeneidad? Que si yo tengo dos términos Que se suman o se restan O sea en esta ecuación Entonces Nos dice que los términos Que se están Sumando o restando O sea A B Y el resultado Van a ser Dimensionalmente iguales O sea Por ejemplo Si yo tengo acá Si yo tengo acá Que A Digamos que A sea velocidad Si A es velocidad ¿Qué cosa tendría que ser B? Velocidad ¿Sí o no? ¿Cómo son los dos términos Dimensionalmente hablando? Iguales ¿Y la suma de esas dos velocidades ¿Qué me va a dar? Otra velocidad Por lo tanto Los tres términos ¿Cómo son? Dimensionalmente iguales ¿Esto dice esto? No, ¿verdad? Acá dice Acá dice ¿Qué cosa? Dice que si se suman La suma Eso no es verdad La primera proposición Es falsa Los términos Son dimensionalmente iguales A ver La segunda ¿El seno de 30 grados Es un medio Dimensionalmente hablando? Bueno Si tú me dices Profe ¿El seno de 30 grados? Claro pues Todo el mundo sabe Que es un medio ¿Sí o no? Pero ten cuidado No me está diciendo Que el seno de 30 grados Es un medio Si tú te das cuenta Acá está entre corchetes ¿Sí o no? Entre corchetes Entonces yo diría Esto es ¿El corchete de qué? De un medio ¿Y cuánto vale? Uno ¿Sí o no? Todo lo que sea Una cantidad numérica Es dimensionalmente igual A uno ¿Eh? Dimensionalmente igual A uno ¿Ya? No es que sea Un medio ¿Correcto? Yo no tomo el valor Yo si me hablan Si lo ponen entre corchetes Me hablan de la dimensión De ese término Y la dimensión De ese término es Uno La dimensión De ese término es Uno ¿Queda claro? Muy bien Entonces ¿Qué sería la segunda proposición? La segunda proposición También sería ¿Qué cosa? Falsa ¿Qué nos dice la tercera? A ver La ecuación dimensional De toda Constante física Es igual a la unidad La ecuación dimensional De toda Constante física Una constante física Muchachos Una constante física Por ejemplo A ver ¿Alguien se acuerda De alguna constante física? A ver Una constante física A ver Puede ser La constante de Planck Puede ser La constante de Gravitación Universal Puede ser La constante de Coulomb Que es de repente La que más te acuerdas ¿Sí o no? K La constante de Coulomb 9 por 10 a la 9 9 por 10 a la 9 Pero Ojito Si tiene unidades ¿Ah? 9 por 10 a la 9 Newton Por metro cuadrado Por cada Coulomb Al cuadrado O sea Si tiene unidades Una constante Física ¿Eh? Esto es una constante Física Tiene unidades No es una constante Numérica Una constante física Si tiene unidades Por lo tanto La dimensión Es diferente De la unidad No es uno Porque posee unidades ¿Me entiendes? Tú tendrías que reemplazar Cada unidad Para saber Cuál es su dimensión ¿No? Por ejemplo Acá ¿No? A ver Por acá lo voy a Para que no te quedes Con la duda Mira a ver Si yo escribo Newton Por metro cuadrado Sobre cada Coulomb Al cuadrado Y pongo así Dimensión De esas unidades Esto de acá Es una ¿Qué? Es una fuerza ¿Sí o no? Newton Si es una fuerza Es ML T a la menos 2 Por metro Pero metro Es una longitud O sea que sería L al cuadrado Sobre Coulomb Y el Coulomb Si habría que descubrirlo ¿Sí o no? Esto es una carga eléctrica ¿Ve? Acá habría que descubrirlo ¿No? La carga eléctrica La carga eléctrica Es igual a la intensidad eléctrica Por el tiempo Y la intensidad eléctrica Mira a ver Tú dices Ya Yo quiero la dimensión De la carga eléctrica Sería la intensidad eléctrica Por el tiempo Pero la intensidad eléctrica Es I Y el tiempo es T Entonces Esto sería I por T Pero elevado al cuadrado ¿Se da cuenta? Porque es Coulomb al cuadrado Y Coulomb es unidad de carga ¿Ve? Al cuadrado Y la carga es I por T Entonces tendrías que operar todo esto Y como puedes notar acá No sale uno ¿Cierto? No sale uno Cuando te hable de una constante física No es uno ¿Ve? La constante física Tiene unidades En cambio Una constante numérica No Por ejemplo Te dicen A ver ¿Cuál es la dimensión? ¿Cuál es la dimensión? De pi Es una constante numérica ¿Sí o no? Pi es 3,14 15 9 12 ¿Sí o no? Y más ¿Verdad? ¿Y cuál es la dimensión de ese número? O cualquier número Uno ¿Sí o no? O sea que la dimensión de una constante Numérica Numérica Sí es uno Pero la dimensión de una constante física No es uno Esto es diferente de uno ¿Me entiendes? No es uno ¿Ya? Es diferente de uno ¿Me dejo entender muchachos? Muy bien A ver Voy a colocarles ahí Para que ustedes tomen nota Ya chicos Tomen nota entonces acá A ver ¿La última era qué cosa? ¿La última era qué cosa? Falsa ¿Verdad? La última es falsa La ecuación dimensional De toda constante física Es la Unidad es falsa O sea Todas falsas Todas falsas ¿Verdad? Acá están las claves ¿No? Ahí están las claves ¿Verdad? Y acá está la solución ¿Verdad? Acá En el primer ejemplo Solo era fundamental La temperatura El resto no En la segunda se sumaba Y se dibujaba El vector resultante Y se detectaba Que estaba en el segundo cuadrante Y en la tercera Todas son falsas Primero El principio de homogeneidad Luego la dimensión del seno Y luego la constante física ¿Verdad? A ver Un minuto Para que puedan tomar nota Yo espero que todo el mundo Ya esté con su material Ahí en la mano También impreso Su material de De repaso ¿Están comprendiendo muchachos? Sí Si hay alguna pregunta Por favor Me puedes hablar Me puedes preguntar A ver Vamos a ver Están hablando Un ratito A ver Vamos al chat Me están escribiendo Aquí el chat A ver Donde encuentro El material En los ciclos Luego selecciona Aquí está Vas a reforzando Conocimientos Y vas a manual Exacto Ah ya Ah el material Ahí sí No sabría decirte Eso sí Ya este La tutora Con la tutora Ya tendrías que ver Cómo ubicarse El material Pero hay algunos chicos Te están recomendando Mira Eso es lo que puedo leer ¿Ya? ¿Está bien? Material de reforzamiento ¿No? Ya Muy bien Traten de hablar Chicos ¿Ya? Cuando estamos resolviendo Ya saben Traten de Al menos que estén Bueno ahí Están hablando Con respecto De dónde ubicar El material ¿No? ¿Sí? Bien Ya Bien Seguimos entonces A ver Se vuelve a ver Nuevamente La pantalla No hay problema ¿Están viendo La pantalla negra acá? ¿Sí? Sí Ya Perfecto ¿No? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí Perfecto Muy bien Se ve Ya Entonces Seguimos A ver A ver Acá Están escribiendo Así se ve Ah ya Están escribiendo Esto Ya Habíamos quedado Hasta la 3 A ver Vamos Con la pregunta 4 Ya A ver Vamos con la pregunta Número 4 Dice La ecuación experimental De la altura De una pequeña esfera maciza Está maciza En las cercanías de la superficie de un planeta Es H igual Te da toda esta ecuación Mira Te da toda esta ecuación H igual Toda esta ecuación Voy a sacarla acá la ecuación ¿Ya? Voy a Voy a Volver a Escribir la ecuación H H igual H sub 0 Más A Por T elevado al cubo Más D Por E Elevado a la menos Tenemos K Sobre A Por T Por T Pero esto también está A ver Todavía Por el seno de beta ¿Ya? Acá Por el seno de beta Por el seno de beta Ahí está ¿Ya? Entonces acá tengo elementos que se están sumando Mira Acá hay un más Acá hay otro más ¿No? Entonces tengo varias expresiones Dice La altura Dice ¿No? La altura Está dado por O sea que te está diciendo que H es altura ¿Ya? H es altura Y una altura es una longitud ¿Verdad? Si se determina la dimensión de K Se determina la dimensión de K Acá mira Te pide la dimensión de esto Que estoy marcando ahí con un asterisco ¿Verdad? Te da H ¿Ya? Te da H Y te pide K Donde H es altura final H sub 0 Altura inicial O sea Ahí también es altura ¿Ya? T es tiempo Mira Acá tengo T T es tiempo Acá también tengo T Te es tiempo Lo estoy marcando con puntito Los datos ¿Verdad? Y beta es Latitud Latitud Beta es latitud O sea un ángulo ¿Verdad? ¿Verdad? Un ángulo ¿Ya? Muy bien La pregunta es La pregunta es ¿Cuánto vale la dimensión de K? O sea El problema te pide así ¿Verdad? Dimensión De K Esa es la pregunta Que te voy a hacer ejercicio Esto de acá ¿Verdad? La dimensión de K Bien A ver ¿Cómo planteamos nosotros la solución? A ver Lo primero que me doy cuenta Es que este término de acá Esta suma Y esta suma Mira Lo que está haciendo es separar Pero igual Mira más Más Y más O sea Yo tengo acá Cantidades Cantidades físicas Que son ¿Qué cosa? Dimensionalmente iguales O sea Acá se queda igual Corchetes Corchetes para el otro lado Así lo haces Mira Acá este más Se convierte también en igual ¿Ya? Corchetes Acá este más Se convierte también en igual Corchetes ¿Está bien? Así ¿No? Y adentro ¿Qué escribiríamos? A ver Acá escribíamos H Acá escribimos H sub cero Acá escribimos A Por T elevado al cubo Y acá escribimos D por E Elevado a menos KT sobre A Por el seno de B ¿Ve? Ahora fíjate que Tenemos los siguientes datos ¿No? Este es dato Este es dato Este es dato ¿Ve? Y por acá este es dato Y este es incómodo Ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué nos conviene relacionar? A ver 1 con 2 ¿No? O 1 con 3 O 2 con 3 O 3 con 4 O 1 con 4 ¿Qué te convendría? A ver ¿Qué te convendría relacionar? Tú te puedes dar cuenta Que en la expresión Mira esta expresión de acá ¿Ya? Tú te puedes dar cuenta Que en esta expresión De acá arriba Esto de acá es incógnita Mira Este es incógnita ¿Ya? Acá es incógnita Pero este es dato Y este no lo conoces ¿Sí o no? Entonces ¿Qué te parece Si lo encontramos a él primero? ¿Ya? Vamos a encontrarlo a él ¿Y dónde está? ¿Dónde está? A ver Busquémoslo a Acá ¿Verdad? Acá está O sea Que me va a convenir Relacionar ¿Qué cosa? 1 con 3 O 2 con 3 Porque es lo mismo 1 y 2 es lo mismo Entonces Al relacionar 1 con 3 Mira 1 igual a 3 ¿Qué cosa voy a obtener? A ver 1 con 3 1 es L 3 es A Que no lo conozco Por el tiempo Que es T Elevado al cubo O sea Que acá me va a quedar ¿Qué cosa? Que la dimensión de A Va a ser igual Esto pasa al otro lado Sería L Por T a la menos 3 Ya tengo la dimensión de A Ya tengo la dimensión de A Y ahora Teniendo la dimensión de A Me voy a fijar En este exponente En este exponente A ver Propiedad ¿Qué ocurre con los exponentes? Todo exponente ¿Qué cosa es? Todo exponente ¿Qué cosa? Un Número No es una magnitud física Todo exponente Es un número Por lo tanto La dimensión De Menos K por T Sobre A Es 1 ¿Entienden? La dimensión de menos K por T Sobre A Es 1 Y de acá entonces A ver Este menos Observa Menos K El menos es como si hubiera K El número menos 1 Se va Dimensional ¿Qué es lo que te queda? Te queda K Pero K Es mi incógnito Entonces lo dejo ahí solito K Arriba Por T Pero T es tiempo Entonces sería T mayúscula Sobre A Pero A Lo acabo de encontrar Mira acá está A Mira ve Esto es L T a la menos 3 Y esto es igual Esto es igual a 1 Eso es igual a 1 Por lo tanto Dime Dime ¿Cuánto sería ¿Cuánto sería entonces La expresión de K? ¿Cuánto sería la expresión de K? ¿Cuánto sería la expresión de K? A ver Esto mira ve Yo lo podría simplificar Podría simplificar acá Este lo paso acá abajo Mira ve Lo paso acá abajo T a la menos 4 Si no porque baja como T a la menos 1 T a la menos 1 Con T a la menos 3 T a la menos 4 Y todo esto pasa al otro lado A multiplicar A multiplicar Entonces sería L T a la menos 4 L T a la menos 4 Esa sería la dimensión de K La dimensión de K O sea nuestra respuesta sería A B ¿Ok? Nuestra respuesta sería A B ¿Ya? Bien Bien ahí está la solución A ver A ver Copien ahí ¿Alguna pregunta en ese programa? Tome nota de la solución Mira cómo se va Mira cómo se va Analizando Parte por parte ¿Sí o no? Cómo se va analizando Parte por parte ¿No? Los signos más Menos Iguales ¿No? Significa pues que las dimensiones De esos elementos son Iguales ¿Sí o no? Entonces tú tienes que escoger ¿No? ¿Con cuál Para que el problema Te salga Pues fácilmente ¿No? Bueno Mejor lo están Entendiendo El análisis Dimensional Aquellos que de repente No conocían todavía Mucho de esto Están comprendiendo Cómo se va trabajando ¿No? ¿Sí? No me dicen nada Yo entiendo Que todos Están entendiendo ¿Ah? Bueno Si no dicen nada Es Pues Entienden todo No entienden nada ¿No? Una de dos Yo supongo Que entienden todo ¿No? Les voy a ver Los comentarios Porque A ver A ver Vamos a ver Sus comentarios A ver A ver Vamos a ver ¿Sí? Muy bien Muy bien Gracias Camila Yanet Fabiana Mariano Están con alumnos 37, 66 Paternos 37, 66 No Es su nombre Ya A ver A ver Seguimos Muy bien Hay algunos que se han visto Análisis de mencionar En el colegio Ya Bien Vamos a ver Otro ejercicio A ver Ya Ya A ver 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 Ya, veamos, problemita número 5. ¿Ve? Dice, para explicar el amortiguamiento, podemos suponer que además de la fuerza elástica, actúa una fuerza opuesta a la velocidad, menos K por V, o sea, una fuerza que depende de la velocidad. ¿Ve? Donde lambda, ¿no? Lambda por V, perdón, donde lambda es una constante que depende del sistema físico particular. Todo cuerpo que se mueve en el seno de un fluido viscoso en régimen laminar experimenta una fuerza de rozamiento proporcionada a la velocidad de sentido contrario a esta. En este contexto, la amplitud de un oscilador en un medio viscoso está dado por esa ecuación. ¿Ve? Donde A es amplitud de la oscilación, M es un medio de presión, B sobre V, ¿no? B sobre V. ¿Ve? A ver, a ver. Sí, B sobre V, no sobre V. V mayúscula sobre V minúscula, ¿no? Así es, ¿no? Ya, bueno, a ver, a ver, vamos a plantearlo. Primero, la información que nos da, a ver, la información que nos da, primero la ecuación, a ver. A ver, vamos a ver, primero esta ecuación que tenemos, ¿ya? Tenemos la siguiente ecuación, este, a, ya, a es igual a B sobre la raíz cuadrada de M al cuadrado por omega sub cero al cuadrado, menos omega al cuadrado, todo esto al cuadrado, más B al cuadrado, por omega al cuadrado. Así, ¿no? Esa es la ecuación que te da. Ahora, veamos los datos. A es amplitud. ¿Dónde estás A? Acá. Es dato, mira B. A es amplitud. ¿Correcto? M es la masa del oscilador. Un puntito acá es dato. M es la masa del oscilador. Omega sub cero y omega es frecuencia angular. Omega sub cero y omega es frecuencia angular. B es la constante de amortiguamiento. Esta no la conozco, ¿ah? No la conozco. La constante de amortiguamiento no la conozco, mira B. El resto sí, el resto sí se conoce. ¿Ve? El resto sí se conoce, pero esta no. B no se conoce. No se conoce. ¿Ve? Y el B, el B grande de acá arriba, tampoco, ¿no? Porque dice B nada más, ¿no? Arriba no te habla nada, ¿no? De un B. Sí o no. O sea, este tampoco lo conoces. Tampoco lo conoces. ¿Ve? Pero la pregunta es B sobre B. O sea, la pregunta es esto, ¿no? B sobre B. Dimensión. Esa es la pregunta que hace, ¿no? A ver, ¿cómo llegaríamos nosotros a resolver ese problema? ¿Ve? Ya. Mira. A ver, para que me entiendas, a ver. Si yo tengo una suma, ¿ya? Digamos A más B. ¿Ve? Yo te digo, mira, este de acá es velocidad. ¿Ve? Si este es velocidad, ¿qué cosa tendría que ser B? Velocidad. Pero, A más B también sería velocidad, ¿sí o no? ¿Eh? Pero la velocidad era A o era B. O sea, A o B es lo mismo, ¿sí o no? ¿Eh? Entonces, la suma de los dos, yo lo puedo expresar como A. O si no deseo expresarlo como A, lo puedo expresar como B. ¿Sí o no? O sea, si yo tengo dos términos que se suman, la suma de los dos es cualquiera de los dos. ¿Entiendes? Cualquiera de los dos. ¿Ya? Cualquiera de los dos. Entonces, mira B. Este dato también es el omega, ¿no? Si yo acá tengo una suma, si yo acá tengo una suma, entonces voy a decir lo siguiente, ¿eh? Voy a borrar esta parte. Si yo tengo ahí una suma, entonces, ¿qué cosas se está sumando? Se está sumando esto más esto, ¿sí o no? ¿Eh? Entonces yo podría decir lo siguiente. Que la dimensión de A va a ser igual a la dimensión de B sobre la raíz cuadrada de quién. Pero de los dos, me puedo quedar con cualquiera de los dos. La dimensión de todo este término es igual a la dimensión de todo esto. O sea, que me quedo con B al cuadrado omega al cuadrado. B al cuadrado, omega al cuadrado. ¿Listo? Me quedo con eso. Entonces, al quedarme con eso, yo creo que ya pude avanzar bastante en el problema, porque fíjate, fíjate, acá está este cuadrado, ¿no? Esa raíz se va con esos cuadrados, ¿sí o no? ¿Eh? Entonces yo tendría que A, pero A, A, ¿qué cosa es A? Mira, ¿qué dice acá? A es amplitud, o sea, una longitud. O sea, L va a ser igual a quién? Este ojito que es dimensión, ¿no? Dimensión. Va a ser igual a qué? A B, ¿eh? A B, y abajo, ¿qué me queda? ¿Eh? Y abajo, ¿qué me queda? Me quedaría la dimensión de B por omega, ¿sí o no? ¿Verdad? Por omega. Entonces, este, este omega pasa al otro lado a multiplicar, ¿ya? Pasa al otro lado a multiplicar, pero omega es dato. Mira, omega, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es omega? Dice que es frecuencia angular, y la frecuencia angular esté a la menos uno, ¿ya? Por si acaso. La frecuencia angular es T a la menos uno, ¿eh? Es como el periodo, el, perdón, la frecuencia natural también, ¿no? Entonces, T a la menos uno, entonces, al momento de que esto pase a multiplicar, yo tendría L T a la menos uno, ¿sí o no? ¿No es que esto es T a la menos uno? Este es T a la menos uno, ¿sí? Sube, entonces, y acá, ¿qué me queda? ¿Qué me queda al otro lado? Me queda la dimensión de quién? ¿De B mayúscula sobre quién? Sobre B minúscula. O sea que, esa relación es L T a la menos uno, o sea que, nuestra respuesta sería Bcito. Bcito. Bien, a ver. Ya, ¿me nota, por favor, de esa solución? ¿Ya? Mira, he colocado acá la expresión, luego, me he dado cuenta que la dimensión de la suma, es, como estos términos se están sumando, es cualquiera de los dos, ¿te acuerdas? Lo expliqué, ¿verdad? ¿Eh? Si este es A, y este es B, si este es velocidad, esto también es velocidad, y velocidad más velocidad, sale velocidad, pero velocidad era el primero, o el segundo, entonces, me quedo con el segundo por conveniencia. ¿Eh? Para que se vaya con la raíz, y me quede, B sobre T. ¿Eh? El resto es simplemente, operar, reemplazo la omega, lo reemplazo acá, paso al otro lado a multiplicar, y se acaba el problema. Muy bien. A ver, copien por favor, chicos. Tomen nota ahí, por favor. ¿Eh? 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 Gracias. Claro muchachos, por favor, vamos a seguir con otro ejercicio. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron el problema? Solo había que fijarse en esta parte, ¿no? Acá, ¿no? ¿Ya? En estos dos, ¿no? Sí o no, en este signo de acá. Todo esto es una operación, todo esto es un término al final, más toda esta parte, ¿sí? Entonces, de los dos me quedo con, ¿sí? Me quedo con, nada más. No es que son dimensionalmente iguales, no me interesa la cantidad, lo que me interesa es su dimensión, ¿sí? ¿Sí? Entonces, voy a resolver fácilmente, ¿ya? 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 ¿Pasamos a otro? ¿Qué dicen? Ya, entonces pasamos a la otra. ¿Ya? Gracias. Gracias. A ver, dice, problema número 6. Dice, el análisis dimensional sirve para relacionar las dimensiones de las magnitudes físicas fundamentales. Para obtener la ecuación deriva, fijar así sus unidades, además, permite verificar si una fórmula física es o no correcta, dimensionalmente. En este contexto, si la ecuación es dimensionalmente correcta, ahí es la dimensión de X. Te pide encontrar la dimensión de X. ¿Ya? La dimensión de X. ¿Qué datos te da el problema? Mira, acá hay datos. Dice, A es área, A es área, T es tiempo y V volumen. Y entonces voy a escribir acá la expresión. Ya vamos a tocarlo acá afuera, ¿eh? Para analizarlo mejor, ¿ya? Este, tenemos así, ¿no? X va a ser igual a un medio por, ¿eh? Por, a ver, tengo acá raíz cuadrada de A por pi, ¿eh? Sobre V por T por el coseno de alfa. Bien, tú te puedes dar cuenta, chicos, ustedes se pueden dar cuenta que acá hay una igualdad. Por lo tanto, para mantener, para que se mantenga esa igualdad, podrá decir que la dimensión de un lado, ¿eh? Es igual a la dimensión del otro lado, ¿eh? La dimensión de un lado va a ser igual a la dimensión del otro lado. ¿Sí, no? Ponerse entre corchetes. Principio de homogeneidad. Ahora vamos con los datos. Primero que te piden encontrar X. Y X es este de acá. De acá está X. Segundo que te dan A, que es área. Voy a marcarlo con un puntito, A es área, date. T es periodo, T es tiempo, un periodo, ¿eh? Y V es volumen, no es velocidad, es volumen. Área, periodo. Volumen. ¿Qué hacemos, muchachos? A ver, primero acá tengo un medio. Tú sabes que eso es una cantidad numérica, esto es uno. ¿Ve? Se va. Tengo acá pi, una cantidad numérica, es uno. Tengo acá el coseno de alfa, uno. ¿Ve? Uno. Entonces, esto me quedaría así, ¿no? X, dimensión. Va a ser igual a la dimensión de la raíz de A. Raíz de A. Sobre V por T. Así, ¿no? Raíz de A sobre V por T. Entonces, vamos reemplazando. X sería igual a V. X sería igual a V. ¿Cuánto es A? ¿Qué cosa es A? A es área. Acá está, mira, ese es el primer dato, ¿eh? A es área. A es área. Entonces, esto es L al cuadrado. L al cuadrado, pero todo en una raíz. ¿Ve? Y acá tenemos la dimensión. ¿Ve? La dimensión. Pero este último ya le estoy reemplazando, así que ya no es necesario colocarlo en los carchetes, ¿no? ¿Ve? L al cuadrado. Sobre V. ¿Qué cosa es V? Vamos a ver lo que dice. Dice que V es volumen. ¿Ve? No porque veas V piensas que es velocidad, pues tiene volumen. Entonces, esto sería L al cubo por el tiempo. T. ¿Ve? Por el tiempo T. De acá, a ver, la raíz con esto se va, ¿eh? Se va a quedar L, sube, sube, cambia de signo, o sea, ¿no? ¿Ve? Se supone que acá te quedó 1, y acá sube con menos 3. 1 menos 3, menos 2, ¿no? Menos 2. Por T a la menos 1. ¿Ve? Por T a la menos 1. Esa sería. O sea, sube, también cambia de signo, ¿no? Entonces, mi respuesta sería eso. ¿Ya? ¿Cuál sería la clave? Adiós, ¿no? Adiós. ¿Ya? Ya. A ver. Tome nota a ver ahí. ¿Ya? A ver, hasta ahí alguna duda, alguna pregunta. Estamos en la pregunta 6, a ver. Voy a ir al chat, a ver. A ver si... A ver, preguntas que hay acá, a ver. 1 sobre T, profe. Dimensión de la velocidad angular. ¿Ya? Sí, 1 sobre T. 1 sobre T, sí. Acá le hemos puesto dónde está la velocidad angular. Acá no estaba, ¿no? Está en el problema anterior, ¿no? A ver. En el problema anterior. Sí. Claro. Velocidad angular, acá está, pues, ¿no? ¿Eh? T a la menos 1, pues, la velocidad angular, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? A ver, ¿qué más había? El ser velocidad es L, T a la menos 1. No, este, Fabián. En el caso de ser velocidad angular, ¿ya? Velocidad angular. Es, este... No es L, T a la menos 1. Es solamente T a la menos 1. Hay que quitarle el L. ¿Ya? Cuando es velocidad angular, cuando es aceleración angular, te quitas el L. Bueno, tú sabes que velocidad lineal es L, T a la menos 1, ¿no? Entonces, te quitas el L, te queda la velocidad angular. Y la aceleración angular, le quitas el L también, entonces, te quedaría T a la menos 2. En el caso de... Tengo una analogía entre la aceleración angular y la aceleración tangencial. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué pasó? Muy bien. Pero en el problema anterior pedía frecuencia. En el problema anterior pedía frecuencia. Pedía. Perdón, por el problema anterior. Supongo que te refieres a esto, ¿no? La frecuencia angular. Sí, o sea, se expresa igual, ¿ya? Frecuencia angular o rapidez angular. ¿No? Acuérdate que en el movimiento oscilatorio, ¿no? Se habla de la rapidez, la frecuencia angular. ¿Sí? Es lo mismo. Es lo mismo, este L a menos 1. Y acá te lo dice, bueno, mira. A ver, si a ti te dicen radianes por segundo, radian por segundo, te dices, ¿cuál es la dimensión de radian por segundo? Como radian no tiene unidades, es 1. 1 por segundo. ¿Está bien? Pero la dimensión del segundo es el tiempo. ¿No? T. Entonces, 1 sobre T, ¿qué cosa es? T a la menos 1. ¿Bien? Se han quedado ahí en el problema anterior. Hay varios, ¿no? Ya. A ver, 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 a ver. Bien, seguimos. Seguimos. A ver, ¿qué pasó? Siguiendo con el chat. Es más cómodo que me pregunten, pero a ver. Radianes es un número, claro, claro. Radianes es un número, claro. ¿Ya? La velocidad angular, la frecuencia angular, la frecuencia simplemente es lo mismo, dimensionalmente hablando, ¿ya? ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas del MCU 2, no? Que omega es 2 pi por la frecuencia, ¿sí o no? ¿Ve? O sea, es la misma unidad, ¿no? ¿Ya? Radianes es un número, claro, pues, no es un número físico. Se considera un número. Una cantidad física adimensional sería el mismo. A ver, vamos a ver la pregunta 7. A ver, dice, determine la fórmula que permite calcular la rapidez V de propagación de una onda transversal. O sea, mira lo que te está diciendo. Te dice que V es rapidez, ¿verdad? Te está diciendo V es rapidez. Esto de acá, V es rapidez. ¿Sí? Que una cuerda, si esta depende de la fuerza de tensión F. F es, ¿qué cosa? Fuerza. Que soporta la cuerda y de su densidad lineal. ¿Ve? Además de su densidad en LCI es de, es en kilogramos por metro. Mira, ve este mu. Este mu. Se le llama a la densidad lineal. ¿Qué cosa viene a ser la densidad lineal? Es la masa contenida por cada unidad de longitud. ¿Sí? Masa por unidad de longitud es densidad lineal. A ver, para que tengas una referencia, mira, de por ejemplo. ¿Tú has visto esta fórmula? ¿Qué fórmula es? Densidad, masa sobre volumen. Masa sobre volumen, la densidad. Esta densidad se llama, esa densidad se le llama la densidad volumétrica. Porque es masas por unidad de volumen. Pero si fuera la densidad masa sobre área, sería la densidad superficial. ¿Ya? Y si es como acá, masa por unidad de longitud, sería densidad lineal. Volumétrica, superficial y lineal. ¿Sí? Masa por unidad de volumen, masa por unidad de área y la masa, ¿no? Este, por unidad de longitud. ¿Ya? Por unidad de longitud. ¿Correcto? Ya. ¿Me entendiste, no? ¿Veis? Esto es lo que normalmente tú ves, pues. Pero no existe nada más eso, pues. ¿No? ¿No? Ya, teniendo esto, a ver, teniendo esto, ¿sabes? Entonces yo puedo deducir que la dimensión de la densidad lineal es m sobre l. O sea, es ml a la menos uno. ¿Sí? Ven. Ya, el v es rapidez. El v es rapidez. Ese no hay problema. La rapidez es lt a la menos uno. La f es fuerza. La fuerza de tensión. mlt a la menos dos. ¿Sí? Ya. Acá, mira, inclusive te da las unidades, ¿no? Kilogramo por cada metro. Kilogramo por cada metro. Ya, pues. La masa es de kilogramos y L de metro. ¿Cierto? ¿Ok? Ahora dice, determine la fórmula que permite calcular la rapidez de propagación. A bóxicos. ¿Cómo es esto? Acá. Vamos a recurrir a algo que se le llama la fórmula empírica. A ver, esto lo voy a hacer un poquito más pequeño, ¿ya? Mira. A ver, ¿cómo se expresa una fórmula empírica? A ver, para que tengas una idea. ¿Ya? Para que tengas una idea por acá. Mira. Vamos a... ¿Todo el mundo alguna vez ha visto esta fórmula? ¿Qué fórmula es eso? De la energía cinética, ¿sí o no? La energía cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, ¿verdad? Ya. Mira. Yo puedo decir que la energía cinética depende de la masa y depende de la rapidez. Pero no significa que es el producto de la masa por la rapidez, pues. Si yo te digo que depende, no significa, por si acaso, que es igual a la masa por la rapidez. ¿No? Acá tú puedes notar que depende de esta variable y depende de esta variable, ¿sí o no? Depende. Entonces, ¿cómo se expresa comúnmente la ecuación empírica? Si te dicen que un valor depende de otros dos, tú vas a decir que la energía cinética es igual a K veces M elevado a la X por V elevado a la Y. Y si tú comparas, tú comparas, acá el K es un medio, acá el M es, el X, perdón, el X, perdón, es 1, y V es 2. Ya, sí, ¿no? Este es, este es 2, ¿no? ¿Entiendes? O sea, esta es una forma de expresar esta ecuación. Entonces, yo lo que voy a buscar, esta es la forma solamente, la forma para expresar un tipo de ecuación, ¿eh? La forma. Entonces, acá, en este problema, bueno, voy a borrar esta parte, ya te expliqué de qué se trata, ¿eh? Yo voy a buscar una forma ahí, ¿ya? En ese problema, tú te das cuenta que acá, por ejemplo, se utiliza una cierta constante, ¿sí o no? En la fórmula, la constante era un medio, ¿sí o no? ¿Eh? Acá también tiene que haber una constante, ¿ya? Entonces, acá le vamos a agregar, vamos a agregar la constante. Digamos que la constante sea 1, ¿ya? Porque no aparece ninguna constante, entonces, se asume que si esto es 1, pues queda igual, ¿no? O sea, si esta parte es 1, no pasa nada, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, veamos, ahora sí. Ya tenemos una mejor idea. Una mejor idea. A ver, entonces acá nos dice lo siguiente, mira. A ver, dice, la fórmula que permite calcular la rapidez, o sea, V, depende, depende de la fuerza F de tensión. F de tensión. ¿Ve? Que soporta la cuerda de su densidad lineal. ¿Ve? Además de la unidad de densidad lineal en el SI. Bueno, acá ya le está diciendo, ¿no? Densidad lineal. ¿Ya? Depende de la fuerza y depende de la densidad lineal. Y ya le haremos agregado que K vale 1. Entonces, cuando tú quieres hablar de la ecuación de la forma empírica, mira lo que haces. Le colocas los elementos que faltan, pues. Entonces, V a qué va a ser igual. V va a ser igual a qué. K veces F elevado a la X por V elevado a la Y. ¿Entiendes? Esa es la ecuación. ¿Ya? Esa es la ecuación. Ahora, ¿cómo llego yo a resolver o a determinar, pues, los valores en esa ecuación? Vamos a poner el asterisco. ¿Qué hago? Bueno, tomo ecuación dimensional de cada elemento, pues. La ecuación dimensional de cada elemento. Por ejemplo, acá. La ecuación dimensional de V. Va a ser igual a la ecuación dimensional de K. Por la de F elevado a la X. La de V elevado a la Y. ¿Ya? Así. ¿Entiendes? O sea, cada uno lo encasillo, lo encasillo. Con dimensiones, con dimensiones. Ahora, pero V, ¿qué cosa es? L T a la menos 1. K, ¿qué cosa es? Es un número, vale 1. F, ¿qué cosa es? Fuerza. M, L, T a la menos 2. Pero todo esto es este elevado a la X. ¿Eh? Por U. Pero el U, este U de acá. Este U de acá es este, pues. ¿Eh? La densidad lineal. Y esa densidad lineal, ¿cuánto salió? M, L a la menos 1. O sea, ¿no? M, L a la menos 1. O sea, acá. M, L a la menos 1. Elevo a la Y. ¿Eh? Te quedaría, M a la X. L a la X. T a la menos 2X. Por M a la Y. Por, eh. M a la Y. Por L a la menos 1. ¿Eh? Y esto es L a la menos 1. A ver. Sigamos por acá. Sigamos por acá. L a la menos 1. Va a ser igual. A M. Mira, ya acá hay un M. Y acá hay un M. M a la Y. No, sí. ¿Qué más? M y M. Me he desjuntado las M con las M. Ahora, los L con los L. ¿Eh? L a la X menos Y. ¿Eh? A la X menos Y. Y el T. A la menos 2X. Ya, a la menos 2X. Menos 2X. Bueno, acá vamos igualando, pues. Igualando. Igualando. Igualando, eh. Yo diría, bueno. Esta parte, este. M a la menos 1 es ahí, ¿no? Ya. M a la 0. Ya. A ver. Mira, ve. MLT, MLT. O sea, yo acá puedo deducir de que, fíjate. Fíjate, fíjate los exponentes de T, ¿eh? Puedo deducir de que menos 1 es igual a menos 2X. O sea, que X es igual a 1 medio. ¿Eh? Puedo deducir también, a ver. Acá se supone que no hay M, ¿sí o no? Pero acá se supone que hay un M elevado a 0, pues. ¿Entiendes? O sea, puedo deducir de que 0 es X más Y. ¿Ve? 0 es igual a X más Y. Como X vale 1 medio, Y sería igual a menos 1 medio. ¿Ve? Menos 1 medio. Entonces, finalmente. Finalmente, a ver. La velocidad. ¿No? Finalmente reemplazo, pues. Finalmente tengo que reemplazar. A ver. Chicos, si yo reemplazo, a ver acá. ¿Qué me va a quedar? Me va a faltar espacio acá, a ver. Vamos a sacarlo por acá, ¿eh? Entonces, a ver. Al momento de reemplazar. ¿Qué me va a quedar al momento de reemplazar? A ver, esto es V igual. Ya. Esto es V igual. Sería V igual a K. ¿Ya? V igual a K. ¿Qué más? Por F elevado a la X. F elevado a la X. Por V elevado a la Y. ¿V? Entonces, V sería igual. Ya. Estamos reemplazando. K veces. ¿Qué cosa? F elevado a la Y. F, a ver. F elevado a la X. Pero X es 1 medio. Por V elevado a la menos 1 medio. O sea, te va a quedar K. Por la raíz cuadrada de F sobre V. Esa sería la velocidad. ¿Ve? Y esa es la ecuación que tú estás buscando. Ahora, este K, para nuestro problema, es 1. Entonces, esto se va y solamente queda esta parte. Nada más. ¿Ya? O sea, nuestra respuesta acá sería, ¿qué cosa? Sería la B. La B. ¿La B es o no? No, no es la B, ¿no? La B no es, ¿no? No es la B. Creo que acá está. Está al revés, ¿no? La B es esta, ¿no? Raíz de F sobre M. La A. La A. Sí, K a raíz de F sobre M. La A. Miren. Ahí está la solución. Entonces, lo primero que hemos hecho es determinar la densidad lineal. Y luego recién hemos colocado acá la forma que tiene la ecuación empírica. Luego ya con la información que no hay problema, reemplazamos, operamos, encontramos X, Y. Y volvemos nuevamente a la ecuación asterisco, que es K a veces raíz de K por F elevado a la X por M. T elevado a la Y. ¿Ve? Como ya tenemos X, Y. Reemplazamos y nos da ley estos valores. ¿Ve? ¿Ve? Bien, tú me notas. Bueno, este tipo de problemas de ecuaciones empíricas son un poquito más laboriosos, ¿sí? ¿Ve? Un poquito más laboriosos, ¿no? Bien, copien por favor y luego si tuvieran alguna pregunta me la hacen saber, ¿eh? ¿Vo? Bien, copia, va bien. Bien, copie, va bien. Bien, copia sin duda. Bien, StrePlease, vamos. ¿Ve? Bien, copias al знаю. ¡Por favor! Muy bien, copia. Bueno, ainsi de mayo hay una vez. Gracias. Bien, ¿quedó claro, muchachos? A ver, a ver, a ver, a ver, preguntas por acá, estimos. Ya, muy bien, sí, sí. Bien, bien, gracias. Estoy leyendo acá justamente su ya de este... Bueno, una pregunta laboresa. Siempre que te hablen de una ecuación empírica, tiene que tener esa forma. K a veces, ¿no? V elevado a la X, otro elevado a la Y, otro elevado a la Z, ¿entiendes? Y le das la forma. Luego, recién de eso, tomas la ecuación dimensional de un lado, la ecuación dimensional del otro lado, operas, sacas los exponentes X, Y y Z, reemplazas al comienzo y recién te queda la ecuación. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Vamos a ver otro problema. Vamos a ver otro problema. Bueno, en esta parte, como saben ustedes, pues hay que trabajar básicamente con los problemas. Con los ejercicios, así que es cuestión de irnos acostumbrando nada más. Ya, a ver. A ver por acá. Dice. En el estudio de la física térmica de los gases ideales, se suele trabajar con las temperaturas que nos da una idea del grado de agitación molecular. Para esta clase de estudio se emplea la ecuación dimensionalmente homogénea, ECM, ¿está bien? Igual a 3 medios de KV por T, con el fin de establecer la energía cinética media. Donde T es temperatura y KV constante de Boltzmann. Y KV es constante de Boltzmann. Determine KV. Ya, ya, mira, mira, mira. Vamos a sacar acá la ecuación, ¿ya? La ecuación. Dice, eh, E, vamos a ver acá la solución, ¿ya? Vamos a ver acá la solución. Acá. Ya, eh, nos dice lo siguiente. E, 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 C, M, ¿no? Así le he puesto, ¿no? S, M, es igual a 3 medios de KV por T. ¿Se ven así? Mira, acá te da información. ¿Qué cosa es KV? ¿Qué cosa es E? Según lo que nos dice acá, KV, ¿sí? KV es la constante de Boltzmann. KV es la constante de Boltzmann. ¿Ve? S, M, es la energía cinética. Ojo, esta es energía y esta es una constante. No se sabe. Y T es temperatura. Ahí está, mira, ¿eh? Y T es temperatura. T es temperatura. Ya, entonces, ojito, este no se sabe. Entonces, como no se sabe, lo voy a poner con asterisco. Con asterisco. Ya está. Te piden, eh, ¿dónde está? Ya, determine KV. KV, o sea, te piden este. Te piden este. De acá, a ver, voy a tomar la ecuación dimensional de cada uno. Mira, como yo tengo una igualdad, yo puedo decir, bueno, la dimensión de un lado, ¿ya? De un lado de la igualdad, es igual a la dimensión del otro lado de la igualdad. ¿Ve? Del otro lado de la igualdad. Ahora, yo puedo notar acá que este es un número, por lo tanto, esta parte se va a uno. ¿Ve? También puedo darme cuenta que esto es energía cinética. Y la energía cinética, es como cualquier otra energía, como cualquier otra energía SM, L2, T a la menos 2. Y eso va a ser igual a K, la dimensión de KV, por la temperatura, pero la temperatura es tita. ¿Ve? La temperatura es tita. De acá entonces, a ver, paso esto al otro lado, ¿ya? Voy a pasar esto hacia el otro lado, ¿ve? Voy a pasar esto hacia el otro lado, y me va a quedar que esto es M, L2, T a la menos 2, T a la menos 1. ¿Ve? Y esto va a ser, ¿la dimensión de quién? De KV. ¿Correcto? Esa será la dimensión de KV. ¿Ya? Muy bien. A ver, chicos, cambien por favor ahí. Tomen nota ahí, por favor. ¿Ya? Eso estaba un poquito más fácil, ¿verdad? Eso estaba un poquito más sencillo. ¿Verdad? 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 Está haciendo mucho frío, pachachos, ¿eh? Tiene que tomar agüita caliente, con la garganta también, ¿no? El frío también. Bien, estuvo claro, ¿verdad? No está tan complicado que es el problema. A ver, este... Dejamos un poquito para que lo puedan copiar completamente. Ahí está el problema. ¿Ya? Bien, vamos al siguiente ejercicio. A ver, en la número 9. A ver, en la número 9, y ya está. Y ya no se vee. Sí. Y ya no se veer. Ya, entonces, a ver, veamos acá la siguiente pregunta. Muy bien, ya, a ver, vamos a contestar, a ver, a esto, verdadero o falso, dice, si dos cantidades físicas tienen la misma expresión dimensional, entonces representan a la misma cantidad física. No necesariamente, no necesariamente, muchachos, por ejemplo, por ejemplo, si yo te pregunto, mira, ve, cuál es la dimensión de la energía, ¿qué me vas a decir? Muy bien, a profe, la dimensión de la energía es M, L2, T a la menos dos. Muy bien, y si yo te pregunto, ¿cuál es la dimensión del trabajo? Ah, profe, el trabajo es M, L2, T a la menos dos. Oh, las dimensiones son iguales, ¿cierto? Pero las magnitudes físicas son diferentes, ¿entiendes? No siempre, o sea, si dos cantidades físicas tienen la misma ecuación dimensional, entonces representan la misma cantidad física, no. Mira, pueden tener la misma, pero no representan la misma cantidad física. Esto es falso, entonces. Ya, esto es falso. A ver, la dos. Según el SLUM, en el SI solo hay 25 cantidades derivadas con nombres propios, no. Realmente hay un montón de magnitudes físicas derivadas con nombres propios, ¿está bien? Con nombres propios. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nombres propios, no, 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 no hay 25, ¿ya? No hay 25. La 3. En la pregunta 3, a ver. A ver, nos dice, en la pregunta 3, nos dice, la lectura correcta, a ver, la lectura correcta, de 5 J mol. Grados K. Grados K. Este. Es 5 Jul por mol Kelvin. 5 Jol por mol Kelvin. si, mira ve el slash ese slash se lee por ya por potes joule 5 joule por mol kelvin, así es, cuando se están acá multiplicando no se dice por, o sea no es 5 joule por mol por kelvin, no, no, no es 5 joule por mol kelvin eso es correcto, eso es verdad eso es verdad entonces acá sería falso, falso, verdadero o sea la respuesta sería esta alternativa ¿ya? falso, falso, verdadero ¿me entendieron? ¿sí? muy bien a ver, por ahí creo que había una pregunta creo, alguien estaba a ver en el chat bueno, parecido que sí ya vamos a ver otro problema a ver vamos a otro problema a ver vamos a otro problema a ver creo que están ahí hablándome a ver un ratito vamos a ver difícil ¿sí? ¿sí? a ver ¿qué pasó? pero esto es por no se podría confundir con una multiplicación no, es que es una lectura de unidades ¿ya? es una lectura de unidades cuando uno dice metro por segundo al cuadrado claro metro por segundo al cuadrado sí, o sea el por es el slash ¿verdad? ese es de la aceleración ¿sí o no? ¿no sería ambiguo? no, no, no no sería ambiguo ¿ya? no este recuerda que no se dice por o sea ahorita te explico más ya sobre eso ya para aclarar un poco mira ve para aclarar un poco eso ya lo que están preguntando si tú escribes así tres metros esto dice tres metros por segundo trece metros por segundo ¿sí? si yo escribo así así esto se lee trece kilogramos metro por segundo ¿sí? kilogramos metro por por segundo ¿sí? ¿sí? ¿cómo leerías esto a ver? ¿cómo leerías esto? a ver vamos a poner que cinco cinco ¿qué? kilogramos metro por segundo al cuadrado ¿sí? ¿cómo leerías esto a ver? ¿sí? ¿cómo se lee eso? esto se lee uno por segundo ¿sí? entonces ¿qué es lo que se hace? se pasa arriba ¿no? tú lees segundo a la menos uno ¿sí? ¿entiendes? ¿ya? entonces es por ese slash también ¿ya? esto no lleva no lleva por kilogramos metro ¿eh? kilogramos metro por segundo ¿ya? ¿quedó claro? es la forma de leer las unidades ¿eh? ya a ver vamos con la pregunta con la pregunta diez vamos con la pregunta diez chicos dice la transferencia de calor por radiación obedece a la siguiente ecuación P igual nuestra solución a ver tenemos así P igual un sigma un epsilon por A elevado a la alfa por T elevado a la beta ¿ya? donde P es energía miran los datos P es energía radiante por unidad de tiempo P es energía radiante por unidad de tiempo a ver un momentito un momentito hasta ahí ¿qué cosa es P? a ver P dice que es igual a qué a energía radiante o sea energía por unidad por unidad por unidad de tiempo o sea es energía sobre tiempo así ¿me entiendes? energía por unidad de tiempo energía por 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 ahí está el slash unidad de tiempo entonces si yo quiero por ejemplo conocer P si yo quiero conocer P tengo que encontrar esto pero la energía es M L2 T a la menos 2 y el tiempo es T o sea que esto te va a quedar M L2 T a la menos 3 ese sería P ¿me entiendes? ese sería P ¿ya? ese es P ya conozco P mira ahora si ya conozco P ya conozco P ahora si ya le pongo puntito ya ¿qué más? un cuerpo de área superficial A de área superficial A o sea A es área puntito que se encuentra la temperatura termodinémica T T es temperatura T es temperatura siendo E un número real este de acá es un número ya sabemos que ese es un número el E es un número real que depende de las características de la superficie donde Tau es igual este sigma perdón es igual a 56,7 Newton a ver a ver vamos a encontrar por acá el sigma ya vamos a encontrar por un costadito el sigma a ver este de acá el número no me interesa ya me interesa las unidades W W sobre ¿no? N W eh nano watts nano nano el N es nano ¿ya? eh el N que aparece acá es nano este N de acá mira es N de ahí es nano nano y nano es 10 a la menos 9 o sea también es un número tampoco me interesa ¿ya? el que sí me interesa es el de arriba mire watts por metro cuadrado kelvin a la 4 así eso sí me interesa ¿ve? entonces yo acá ya pude encontrar la dimensión de este ¿sí o no? de este signo sería todo esto watts es unidad de potencia watts es unidad de potencia o sea es M es M L2 T a la menos 3 M es metro ¿no? metro estamos en las unidades metro entonces esto es L al cuadrado por K por K que es Kelvin Kelvin es temperatura o sea Tita L va a la 4 ¿eh? Tita le va a la 4 te piden en la media constante de Boltzmann Stephen Boltzmann y te pide calcular alfa más beta te pide alfa más beta ya bien entonces acá acabo de encontrar a ver vamos a proseguir acá a ver este este sigma de acá vamos a encontrarlo su dimensión sería este a ver M y la de la 2 y la de la 2 se va ¿eh? y la de la 2 y la de la 2 se va acá sería T a la menos 3 Tita a la menos 4 a la menos 4 así eso es el símbolo ¿no? y este de acá es P entonces ahora si ya puedo reemplazar mira voy a reemplazar las dimensiones porque diría la dimensión de un lado es igual a la dimensión del otro lado entonces a ver tendría acá P P pero P es este símbolo acá está P mira es M L2 T a la menos 3 eso va a ser igual a la este signo que es M T a la menos 3 T a la menos 4 por esto que es una constante numérica que es 1 por A que decía que era área L al cuadrado pero está elevado a la alfa sería L de la 2 alfa por T pero T era qué cosa a ver si nos acordamos vamos a buscarla a ver qué era T la temperatura dice la temperatura termodinámica ¿eh? pues si es la temperatura termodinámica entonces sería qué cosa ese no es T a ver eso sería qué cosa a ver sería Tetita ¿no? Tetita y la temperatura es Tetita Tetita elevado a la B así ¿no? ¿ya? la temperatura la dimensión de la temperatura es Tetita bien ¿qué tendríamos acá? a ver un M de un lado y un M del otro lado se va T a la menos 3 con T a la menos 3 se va ¿eh? esto lo podría expresar a ver así esto pasar al otro lado sería L al cuadrado mira acá te va a quedar L al cuadrado este Tetita a la cuarta lo paso al otro lado a la menos 4 pasa al otro lado y sería Tetita a la cuarta igual a quién igual a quién igual en este lado que me queda L a la 2 alfa por Tetita a la B ¿eh? por Tetita a la B entonces acá tendríamos que ir igualando ¿sí o no? los exponentes de L de acá se deduce que alfa es igual a 1 ¿sí o no? alfa es igual a 1 ¿no? para que sean iguales y se deduce que Tetita es 4 ¿sí? Tetita es 4 muy bien como la pregunta es ¿cuánto vale alfa más eh ah perdón este es beta este de acá es beta ¿ya? este de acá no es este es beta 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 ¿ya? ese es beta beta es 4 ¿ya? estoy igualando por los exponentes de acá ¿no? ahora ¿sí? los igualamos ¿ya? entonces alfa más beta ¿cuánto vendría a ser? 5 o sea que nuestra respuesta sería 5 ¿ya? ahí está la solución de ese problemita que es el ejercicio número 10 ¿sí? el ejercicio número 10 ahí está ¿sí? estas cositas son lo que bueno acá esta parte es importante también para encontrar P y acá hemos encontrado encima así hemos encontrado cada uno de ellos y luego lo hemos reemplazado acá ¿no? y lo hemos operado ya a ver copian por favor hola chicos bien ahorita voy a ver si tienen alguna duda ahorita lo veo ya ahorita lo vemos ¿ya? ¿copiaron muchachos? ¿tómalo nota esto? ¿recuerdas? esto es para cada uno mira lo que te dice acá te daba uno tenía que deducir dos cosas ¿no? este símbolo de acá ¿no? deducirlo con las unidades convertirlo ¿no? watts metro cuadrado Kelvin a la cuarta ¿no? ¿eh? sacamos este valor y el otro lado ¿no? entonces la respuesta acá sería 5 ¿no? ¿ok? respuesta es dedo ¿no? y luego la energía por cada unidad de tiempo ¿no? energía por unidad de tiempo también es energía entre tiempo salía P reemplazábamos P reemplazábamos acá el valor de este sigma ¿no? operamos comparamos sacamos alfa y beta y luego lo sumamos y me queda la respuesta que nosotros estábamos buscando en nuestro ejercicio ¿ok? ya muy bien a ver voy a dejar acá un reporte de compartir pantalla ya chicos a ver tuvieran alguna pregunta acá tenemos ya ahorita vamos a tener un receso ¿está bien? entiendo profe gracias muy bien Mariano está quedando todo claro ahí bien chicos bien entonces está quedando claro no hay ningún problema acá con todo esto ¿sí? con la explicación ya vamos a entrar de acá a un receso ¿está bien? volvemos volvemos en 15 minutos ¿está bien? ya chicos entonces a ver continuamos ya continuamos muchachos ¿está bien? seguimos bien vamos a a continuar con los problemas ya esperemos a ver siempre es bueno que ustedes den una miradita a su a su teoría ya ¿está bien? bien continuamos chicos ¿está bien? ya a ver hemos quedado en la pregunta número 10 ¿eh? nos habíamos quedado en la pregunta 10 vamos a seguir bien entonces en esta parte es básicamente algebraica ¿no? este tipo de problemas es algebraico pero hay que tener solamente cuidado ¿no? de cumplir las reglas adecuadas ¿no? cumple las reglas adecuadas y el problema pues este te va te va a salir ¿no? ya a ver ya vamos a ver entonces como estamos a ver en este ejercicio ya bien veamos dice dice en un planeta ya en un planeta se estudia el comportamiento de un cuerpo durante su cercanía durante su caída en la cercanía de la superficie si la ecuación experimental H es igual y te da una ecuación es dimensionalmente homogénea determine C donde H es la altura final H sub 0 es la inicial T es tiempo G es gravedad y beta latitud y beta latitud vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto a ver tenemos lo siguiente mira ve te da la ecuación siguiente veamos vamos a sacar la solución te dicen H es igual a H sub 0 más 10 veces 10 veces A por C menos D por E elevado a la menos AT sobre G G mayúscula por el coseno de beta bien ahora si veamos la información que nos brinda ya la información que nos brinda dice 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 acá a ver te está hablando de la altura dice la cercanía durante la caída ¿no? este es el comportamiento de un cuerpo durante la cercanía dice si la ecuación experimental determine donde H es altura final y H sub 0 altura inicial estas alturas estas dos son alturas te pide la dimensión de C de C de C ¿qué más? ¿qué más te dice? T es tiempo T es tiempo mira acá hay T acá arriba ¿verdad? acá hay un T T es tiempo G es aceleración de la gravedad G pero el G por si acaso es este de acá mira voy a volver a escribir mejor ya para que se vea bien este es G ya ese G es dato dice que es aceleración de la gravedad ¿saben? y beta latitud o sea beta latitud un problema parecido hemos hecho creo chicos un problema parecido hemos hecho ¿te parece no? ¿se está repitiendo creo el problema? no pero es similar ¿ah? ¿no? no solo es similar ah ya pero es similar ¿no? porque claro acá ¿no? con este ¿no? sí similar pero es seno en vez de coseno en la anterior pero es lo mismo prácticamente ¿no? ah claro es lo mismo prácticamente chicos es necesario que lo hagas si no pasamos otro problema porque yo lo veo igualito mira igualito haces el mismo procedimiento el mismo procedimiento mira pa 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 reemplazas igualas este con este luego trabajas con el exponente como es un número te sale ahí la resulta ajá sí es técnicamente lo igual sí es prácticamente lo mismo chicos ¿ya? así que como ustedes tienen la solución de esto no creo que sea necesario hacer este ¿ya? para poder llegar hasta los últimos ¿eh? ¿te parece? ya entonces el problema 11 es igualito ¿eh? igualito al ejercicio 4 pon igual al 4 ya queda como para que tú practiques también pues sí o no ¿eh? queda como para que practiques ¿está bien? es lo mismo es prácticamente lo mismo ¿ya? el que sea seno coseno no difiere en nada porque al final tú sabes que la función trigonométrica pues su dimensión es la unidad ¿no? ¿está bien? entonces eso no va a cambiar nada ¿ya? ¿ya? eso no va a cambiar nada así que si es prácticamente igual mejor pasamos a otro la respuesta ahí te debe salir beso ¿ya? beso a ver entonces ahora entramos a eh problema de eh vectores vamos a ver ejercicio de vectores a ver a ver cómo no va con los vectores voy a poner la misma porque esto era pues prácticamente lo mismo ¿verdad? vamos a poner en la misma ¿ya? ya a ver muchachos vamos con la pregunta 12 ya vamos con la pregunta 12 dice para determinar la resultante de un conjunto de vectores se puede emplear diversos métodos en el contexto la figura muestra una cuadrícula de un una unidad con tres vectores o sea eh esto es una unidad y esto también es una unidad ¿sí? con tres vectores a b y c ustedes a veces en los libros universitarios lo van a encontrar sin la flechita arriba ¿ya? sin la rayita arriba pero este en negrita en negrita también ¿ya? con planares o sea que está en el mismo plano ¿ya? determine la magnitud de la resultante d d o sea te está pidiendo eh la resultante de sumar ¿qué vectores? sumar los vectores a más el vector b más el vector menos c ¿eh? o sea tienes que sumar ¿qué vectores? a b y menos c ¿ve? ¿cómo llego a esto? ¿cómo llego a esto? mira te piden la resultante siempre hay eh algunas formas de poder llegar a esto mira te explico lo siguiente lo primero es ver ¿qué cosa se elimina? ¿ve? ¿qué cosa se elimina? si no hay nada que se elimine ver qué cosa es consecutivo para poder aprovechar eso y si no es conveniente ponerlo consecutivo es descomponerlo ¿ve? que eso siempre va a salir ¿ve? ¿me entienden? con descomposición siempre va a salir ¿ve? entonces eh a ver a ver por ejemplo una de las de las cosas podría ser así mira utilizar la forma gráfica o la forma vectorial también es la otra opción ¿ve? si el problema se presta para la forma gráfica o sea trasladando vectores el problema resulta por lo general ser más sencillo pero si no 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 es si no sale así ¿no? este tendríamos que nosotros recurrir pues a descomponer y expresar cada vector ¿ve? que es lo digamos lo tradicional y lo que siempre te va a salir ¿no? los problemas ¿ya? entonces veamos a ver acá yo voy a aprovechar la currícula la cuadrícula la cuadrícula la cuadrícula quiero a quiero b quiero menos c ¿ve? a es un vector este mira es este vector ¿ve? una de las formas de hacerlo como venía diciendo sería pues buscar trasladar vectores que también saldría no sería realmente no sería tan complicado por ejemplo yo quiero a y quiero el vector menos c pero menos c es cambiando de dirección si yo le cambio dirección obtengo el vector menos c ¿cierto? entonces si yo le cambio para acá sería el vector menos c y sería mira un cuadradito dos cuadraditos tres cuadraditos entonces lo que voy a hacer es colocar ese vector menos c así este es menos c ese es el vector menos c entonces tengo a tengo menos c y tengo b pero a menos c a menos c o sea la suma de estos dos ¿ve? ¿qué me da? me da un vector hacia dónde? me da un vector así hacia arriba ¿no es que es la suma de los dos? dos vectores consecutivos ¿verdad? dos vectores consecutivos me queda un vector así ¿no? hacia arriba o sea la suma de estos dos la suma de estos dos me sale un vector hacia arriba ¿ve? y tendría que sumarlo ¿con quién? con b pero b es así inclinado ¿sí o no? ¿ve? es así inclinado ya entonces vamos al cuadrito a ver yo tengo un vector mira b tengo este vector que es ¿qué cosa? que es uno dos tres tres hacia arriba o sea acá tengo un vector que vale tres y apunta hacia arriba y acá tengo este vector que vale dos pero este vector que vale dos ¿ve? este vector que vale dos lo puedo descomponer así uno para arriba y otro para la izquierda ahí está uno y dos ¿ve? entonces yo tendría así mira un vector que mide tres hacia arriba acá un vector que mide dos hacia la izquierda y un vector que mide uno hacia arriba ¿ve? uno hacia arriba entonces a ver uno uno hacia arriba ahí está ¿no? entonces a ver acá ¿qué cosa me va a quedar? ¿qué cosa me va a quedar? finalmente ¿qué es lo que me queda? me queda dos para la izquierda me queda dos para la izquierda así mira dos para la izquierda ¿ya? dos para la izquierda y me queda ¿qué más? cuatro hacia dónde? cuatro hacia arriba 100 cuatro hacia arriba ¿por qué cuatro? cuatro porque he sumado tres con uno ¿está bien? cuatro para arriba y forma 90 entonces ¿qué hago? pitágoras ¿cuánto sale por pitágoras? dos raíz cuadrada ¿de cuánto? factorizo dos acá es un uno y un dos dos por dos ¿no? este es uno por dos y dos por dos entonces factorizo dos me queda dos al cuadrado cuatro más uno cinco dos raíz de cinco esa es la respuesta pitágoras nada más pitágoras dos raíz de cinco 4 al cuadrado 16 más 4 más 2 al cuadrado que es 4, 20 raíz de 20 es 4 por 5 o sea dos raíz de cinco o sea la respuesta es de eso ¿ok? muy bien ahí tendríamos nosotros ya una solución de estos vectores a ver seguimos seguimos a ver seguimos un maratón acá de de física ¿no? ya muy bien a ver a ver entonces vamos a ver acá vamos a ver acá ya a ver calcula el módulo resultante de los vectores mostrados que se muestran ya el módulo resultante de los vectores mostrados acá por ejemplo lo más conveniente simplemente sería descomponerlo ¿verdad? lo más conveniente es simplemente descomponerlo agarro este vector de acá ¿está bien? y lo descompongo parto de la colita sería uno para la derecha y otro hacia arriba ¿está bien? otro hacia arriba el de acá sería uno para la derecha así un vector para la derecha de la colita también y otro hacia arriba y este de acá puede ser uno para arriba y otro para la derecha ¿listo? ¿está bien? entonces ahora me pongo a contabilizar cuántos vectores tengo en la horizontal a ver acá tengo uno ¿está bien? dos y tres vectores mira horizontales ¿ya? ahora ¿cuánto mide cada uno? este de acá mide ¿cuánto? mide tres este de acá mide dos y este de acá uno, dos, tres, tres entonces finalmente ¿cuántos horizontales me quedan? ¿ah? ¿cuántos vectores horizontales me quedan? tres ¿verdad? tres más tres seis más dos ocho o sea que te queda ocho para la derecha ahí está ¿no? ocho para la derecha listo y acá ahora la vertical mira la vertical tengo uno tengo dos y tengo tres ahí están los tres ahí están los tres este mide tres este mide dos y este mide uno tres, cinco, seis o sea que esto sería seis hacia arriba ¿sí o no? seis hacia arriba entonces si es seis hacia arriba y ocho hacia la derecha ¿cuánto mide la resultante por pitágoras? ¿cuánto sería? diez se acabó ¿eh? diez ya, muy bien pregunta pregunta que no era tan complicada ¿verdad? ¿se ven? ya nosotros habíamos visto una situación de estación ¿se ven? la idea era descomponer los vectores ¿no? descomponer los vectores a ver a ver la siguiente pregunta dice determina el módulo de la resultante determina el módulo del vector A dice determina el módulo del vector A de tal forma que la resultante tal que la resultante de los vectores mostrados en la figura sea vertical 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 y B es igual a 25 B es 25 mira dice que este B es 25 y dato que te da dice que la resultante es vertical la resultante es vertical puede ser hacia arriba o hacia abajo pero vertical ¿eh? si la resultante es vertical eso implica que la resultante horizontal es cero ¿ya? para que exista resultante vertical ¿eh? vertical el horizontal tiene que ser nada cero cero ¿ya? no tiene que ser nada entonces ¿qué hago? descompongo primero pues descompongo este 25 mira lo descompongo en dos uno para la derecha y el otro para arriba y el otro para arriba acá sería ¿cuánto? 25 es 5 por 5 esto sería ¿cuánto? a ver por triángulo notable 4 por 5 que sería 20 y el otro 3 por 5 que sería 15 15 ¿eh? y también a este vector ¿eh? a lo descompongo en dos ¿eh? lo descompongo en dos sería uno para la izquierda y otro para abajo ¿sí van? otro para abajo ahora de manera similar de manera similar mira a ver si esto es a como este desángulo es 30 grados el que se opone a 30 sería la mitad o sea que este vector ¿cuánto mide? a medios y esta parte de acá sería a medio raíz de 3 a medio raíz de 3 ¿sí o no? ¿eh? ahora como la resultante es cero la resultante horizontal es cero esto es lo que se deduce pero yo sé que la resultante horizontal ¿de dónde va a salir? de lo que va para la derecha menos lo que va para la izquierda ¿sí o no? ¿eh? pero si vale cero ¿qué cosa puedo deducir? ¿qué cosa puedo deducir? que lo que va para la izquierda o sea a medios ¿ya? mira a ver a medios es igual a qué? es igual a lo que va para la derecha que es 15 ¿sí o no? por lo tanto ¿cuánto vale a? a sería igual a 30 listo 30 esa es la respuesta 30 ¿se entendió? ¿ya? simplemente se descomponen acá los vectores se descomponen acá también ¿no? porque hay algunos notables es a medios ¿sí o no? y acá está la deducción te dice el problema que es vertical te dice el problema que la resultante es vertical entonces eso implica ¿sí o no? implica que la resultante horizontal ¿es cuánto? es cero ¿sí o no? eso es lo que implica si yo te digo que la resultante es vertical significa que en la horizontal no hay nada si yo te digo que la resultante es horizontal significa que en la vertical no hay nada ¿entiendes? con esa interpretación es que sale el problema ya sencillamente ¿está bien? bien a ver ahí tenemos los ejercicios a ver si tienen alguna duda me hacen la consulta alguna pregunta ¿todo está claro? ahí está la solución de los dos mira ahí está la solución de los dos es interpretación nada más ¿ya? ¿ya? bien vamos con la pregunta 15 vamos con la pregunta 15 bien a ver aprovechamos entonces la figura para poder resolver el ejercicio número 15 ¿eh? el ejercicio número 15 ¿qué nos dice? la figura muestra un conjunto de vectores si la resultante está sobre el eje y ojo mira 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 lo que dice el problema que la resultante está sobre el eje y ya hemos visto esto ¿sí o no? si yo te digo que la resultante está sobre el eje y ¿qué implica esto? si yo te digo que la resultante está en el eje y ¿qué implica? ¿qué implica muchachos? que en x ¿cuánto vale? ¿ah? ¿qué implica? que en x ¿cuánto vale? vale 0 pues ¿sí o no? ¿está bien? eso es lo que implica ¿cierto? que en x vale 0 ¿ya? entonces vamos nosotros a trabajar con esto a ver en x vale 0 ya entonces este de acá lo voy a descomponer en 2 tendría esta componente de acá y también tendría esta componente de acá ¿eh? pero tú sabes que acá vas a tener una componente mira a ver si la resultante vale 0 ¿qué cosa podría decir con respecto a este de acá y este de acá? para que salga 0 en el eje x para que salga 0 ¿cómo tienen que ser esos dos? a ver si a mí me dice ¿cómo tienen que ser los dos? igual es ¿sí o no? en magnitud ¿verdad? ¿sí? dirección contraria igual es en magnitud o sea que esto mide 12 esto mide 12 y si este vector mide 12 este pedacito de acá ¿cuánto va a medir? 12 pues ¿sí o no? entonces si eso mide 12 y el vector mide 24 ¿ese te parece conocido ese triángulo o no te parece conocido ese triangulito? a ver ¿ah? ¿lo ubicas o no lo ubicas ese triangulito? ¿lo ubicas? a ver tendrías acá la hipotenusa 2k este cateto mira a ver k dime k un cateto hipotenusa 2k ¿cuánto vale este ángulo? ¿cuánto vale el ángulo teta? ¿cuánto vale el ángulo teta? dime ¿30? grados ¿sí o no? o sea que la respuesta va a ser de 30 grados ¿correcto? 30 grados ¿ahí está? ¿ya? entonces recuerda cuando te digan que la resultante está en un eje significa que la resultante en el otro eje no está es 0 por esa razón estos dos tenían que ser de igual modo ¿me entiendes? chicos espero que me estén entendiendo no dicen nada a ver vamos con la 16 ya a ver ¿qué está aquí a ver ¿de qué se trata este problemita? ¿ya? ¿de qué se trata este problemita? ya nos dice lo siguiente en la figura se muestra un conjunto de vectores coplanares o sea que está en el mismo plano donde se cumple esa relación te dan una relación mira que nos dice a nosotros que se está cumpliendo se cumple esta relación x es igual a m a más n b ¿está bien? se cumple eso si g es el punto varicentro recuerda el varicentro el varicentro es intersección de qué varicentro intersección de qué de medianas ¿sí o no? ¿eh? de medianas ¿correcto? y hay una relación ¿no? en la mediana ¿no? en el varicentro ¿no? ¿sí o no? tú sabes que si esto es un varicentro hay una relación ¿no? de 2k a un k ¿sí o no? ¿verdad? hay una relación ¿no? ¿eh? en el varicentro ¿no? ya del vértice pues 2k hacia otro extremo ¿no? ¿está bien? de 2 a 1 ya dice determina m más n te piden esto m más n ¿qué hacemos? a ver ¿qué hacemos? mira como esta es una relación de 2 a 1 fíjate este es este es el esta es una mediana ¿está bien? estas dos distancias son iguales ¿ya? estas dos son iguales es una mediana entonces lo que voy a hacer es crear acá un vector ¿ya? voy a crear acá un vector en la misma dirección entonces como este vector como este vector se llama x el de acá se llamará 2x ¿no? porque hay una relación de 2 desde el vértice de 2 a 1 ¿está bien? entonces a ver a ver x y el otro ¿cómo se llama? 2x ¿entendiste? 2x ya está 2x ahora como acá es una mediana también mira acá esta otra también es una mediana entonces corta acá en el punto medio o sea que esta distancia es un vuelvo de cámar ¿está bien? son iguales ambasias ¿no? ya entonces ya x es igual a ya te piden entre a y b a ver a ver a ver a ver bueno realmente hay varias varias formas de poderlo de poderlo plantear ¿no? de poderlo plantear ya a ver bueno vamos a seguir x acá entonces yo b acá perdón yo voy a crear acá un vector vamos a ese vector sería otro vector b ¿no? si este es b y b es otro vector b entonces yo podría encontrar acá relaciones fíjate yo diría ¿qué te parece si acá mira ve creo dos vectores así 1 2 creo dos vectores tú puedes notar que esos dos vectores son igualitos ¿sí o no? le voy a llamar l ya le voy a llamar lo voy a llamar l y l l y l entonces voy a comenzar a relacionar ya voy a comenzar a relacionar mira ve fíjate en este triángulo de acá l más 3x l más 3x es igual a ¿sí o no? ¿sí o no? por lo tanto l va a ser igual a a menos 3x ¿sí? listo ahora ¿qué más? a ver otra relación ahora te vas a fijar te vas a fijar por este otro lado dice l más 2b es igual a 3x ¿sí o no? l más 2b es igual a 3x o sea que l va a ser igual a 3x menos 2b relación 2 pero 1 y 2 ¿cómo son? son iguales ¿sí o no? esas dos relaciones ¿cómo son? son exactamente iguales ¿verdad? porque dice l igual l igual entonces estos términos igualando igualando yo diría que a menos 3x va a ser igual a 3x menos 2b ¿sí? de acá esto pasa al otro lado sería 6x esto pasa para acá sería a más 2b ¿sí? ¿sí o no? por lo tanto x va a ser igual a a sextos ¿no? o en todo caso o en todo caso lo escribo así mira este 6 pasa a dividir ¿no? pasa a dividir un sexto de a ¿ya? de a más un tercio de b ¿sí o no? porque al momento que pasa a dividir con este 2 sacamos tercios ¿sí o no? ahí está te queda esa expresión te queda esa expresión eso es lo que es x ¿sí o no? entonces por deducción tú lo puedes tú podrías obtener los valores ¿no? porque fíjate dice según el dato del problema dice que x tiene esta forma ¿no? es ma más nb entonces si tú lo comparas ¿ya? si tú comparas comparando comparando ¿qué cosa vas a poder deducir? que m es igual a un sexto y que n es igual a un tercio ahora ¿qué cosa te pide el problema? el problema te pide encontrar ¿qué cosa? dice m más n ya pues n más m o m más n sería un sexto más un tercio un sexto más un tercio o sea dos sextos este es un tercio ¿no? dos sextos o sea que esto sería tres sextos o sea que esto sería cero coma cinco ¿sí o no? cero coma cinco un medio entonces tu respuesta sería casa ¿se entendió? ya a ver un minuto a ver un minuto de suel un minuto un minuto ap un minuto un minuto un minuto un minuto Gracias. Ya. Bien. Seguimos. Lo copiaron. Ya. Bien. A ver. Ya. A ver. Este. Lo diríamos así. Bien. Bien. Vamos a ver ahora la pregunta 17. ¿Ve? En la pregunta 17, a ver, nos dice lo siguiente. Dice si los vectores, si los vectores A, B y C son de igual módulo de 8. Determina el módulo de la resultante del conjunto de vectores mostrados en la figura. Y los vectores mostrados A, B, C son igual módulo de 8. A, B, C. Ya. O sea, te está diciendo que este mide 8, este mide 8 y este mide 8. Te piden el módulo de la resultante. Bueno, primero hay que encontrar la resultante, ¿ya? Mira, B. Es sencillo, fíjate. Si yo me fijo en el vector A, yo noto que consecutivamente a él está B. ¿Sí o no? Pero si yo me fijo acá, luego también está consecutivo ¿quién? El vector E. Y de acá sigue consecutivo el vector D. Entonces, todos los vectores son consecutivos. Mira, y acá vuelve a continuar, ¿verdad? Fíjate. O sea, se forma un polígono cerrado. Un polígono cerrado. Y si es un polígono cerrado, entonces la resultante de esos vectores es cero. ¿Ve? De esos vectores. Pero ¿quién te queda? Te queda c. Y como ese es el único vector que te queda, entonces ese es el vector resultante. O sea, que la resultante es c. ¿Sí o no? ¿Ve? Y como te piden, el módulo de la resultante, dime cuánto mide ese c. 8, pues. ¿Sí o no? 8. Listo. Esa es la respuesta. ¿Ve? Esa sería la respuesta. ¿Ve? Ya, muy bien, a ver. Vamos a ver el problemita número 18. ¿De qué se trata la pregunta 18? Bueno, veamos a ver acá. Un poquito más grande esto. Ya, vamos acá. ¿Ve? Dice, en el campo de la física es fundamental saber calcular el vector resultante. Si tenemos dos vectores en un cubo del lado A, determina el módulo, la magnitud del vector resultante, tal como muestra en la figura. O sea, te está diciendo que esto es un cubo primero, ¿Ve? Y te dice que cada lado es A. ¿Ve? Bueno, lo que nosotros podemos entender es que esto está en el espacio, es un cubo, ¿Verdad? Entonces tendríamos que buscar descomponer, descomponer esos vectores. ¿Ve? Esos vectores. Y, ¿Cómo podríamos descomponerlos? A ver, ¿Cómo podríamos descomponerlos? A ver, por ejemplo, empecemos por este vector, ¿Ya? Empecemos por este vector de acá. Yo lo puedo descomponer así, mira, ¿Ve? Uno. ¿Ve? Uno. Y luego podría ser, a ver, por acá. Dos. Y luego por acá. Tres. Ya, así. ¿Ve? Entonces ese vector desaparece. ¿Ya? Ahí están los tres. Ahora, el otro vector también lo voy a descomponer. Mira, tú empiezas siempre de la colita. De la colita hasta la puntita tomando un camino. Uno. ¿Ve? Y por acá dos. Ahí está. Y ese también ya fue. ¿Verdad? Ya fue descompuesto. Ahora, eh... Yo tengo los siguientes vectores. Mira, ¿Ve? Tengo tres vectores. A ver, en el espacio. ¿Ve? Ya, digamos que esto es X, Y y Z. X, Y y Z. ¿Correcto? X, Y y Z. ¿Ve? Entonces, a ver, por acá sería lo siguiente, ¿no? Por acá sería lo siguiente. A ver. Tengo este vector. ¿Ve? Este vector de acá con este otro vector de acá. ¿Ve? Tengo esos dos. Mira, observa que esos dos son verticales, ¿sí? Y ambos miden A, ¿no? A y A. ¿Cuánto me quedaría? A ver. ¿Cuánto me quedaría? Si yo lo sumo, me quedaría un vector 2A. 2A para arriba, ¿sí? ¿Ve? ¿Ve? Esto sería el vector 2A. 2A para arriba. ¿Correcto? Ahora, este es pues en el eje Z. Mira, acá es, este es X. ¿Ya? Este de acá es el eje Y. Y esta vertical es Z. ¿Ve? Z. Ya. Acá, yo lo único que he hecho es ahorita sumar los dos verticales. Los dos verticales. Ahora, fíjate en el eje Y. En el eje Y. Acá no hay nada. Mira, acá no hay nada. El eje Y. Acá tampoco. El eje Y no hay nada. No hay nada. Acá no hay nada tampoco. Y acá sí. ¿Ve? Acá sí. Eso mide A. Y va para la izquierda. ¿Sí o no? Entonces, vamos a colocarle así un vector. Así, ¿verdad? Que sea, que vaya hacia la izquierda. No sea, por si acaso este vector está en la continuación. No va hacia la izquierda, ¿no? No va así, ¿verdad? ¿Ve? Va hacia la izquierda. Y faltaría, a ver, el eje X, ¿no? El eje X. A ver, en el eje X. Yo tengo lo siguiente. Mira, ve, acá tengo un vector. ¿Ve? Acá, acá hay otro. Oye, pero ya no hay más. Acá no hay nada. Acá no hay nada. Mira, son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro lados acá. ¿Ve? Acá no hay nada. No hay nada. Y acá hay dos. Y estos dos son opuestos. O sea, que este vectorcito de acá, con este vectorcito de acá, se anulan. ¿Sí o no? Se anulan los dos. Se anulan. Entonces, los únicos vectores que me están quedando, ¿cuáles son? Estos dos. ¿Y qué ángulo forman? 90. Que se aplica a Pitágoras. O sea, que la resultante sería A por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado. O sea, que la resultante sería A raíz de 5. Esa sería la magnitud de la resultante. A raíz de 5. Respuesta de eso. ¿Me entendiste? ¿Sí? A ver, toma nota. Chicos, toma nota, por favor. Copia, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Construye. ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Bien, sigamos, a ver, ya tomaron nota chicos, sigamos con el ejercicio número 19. Muy bien, a ver. Ya, a ver, sigamos con la pregunta número 19. ¿Correcto? A ver chicos, dime por favor de qué se trata esto. 19, dice, en el método del paralelogramo, el método del paralelogramo es un procedimiento gráfico sencillo que permite hallar la suma de dos vectores. En este contexto, hay la magnitud de la resultante de los vectores mostrados en la figura. Si PQRS es un paralelogramo, siendo MN puntos medios, te pide la magnitud de la resultante. La magnitud de la resultante. Mira el gráfico que te da, ¿ya? Vamos a moverlo un poquito, a ver. Ya, a ver, ojito que acá tenemos unas ciertas direcciones, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo esta dirección, ¿no? Ya, y luego esta otra dirección que es así, ¿no? De tal manera que entre esas dos direcciones, el ángulo, el ángulo es 60 grados, ¿no? Este es el ángulo, ¿no? ¿Se ven? 60 grados. Ya, 60 grados. A ver, ¿qué es lo que podríamos nosotros hacer acá? Primero, vamos a recurrir a la descomposición de estos vectores, ¿ya? Este vector B, por ejemplo, yo lo puedo descomponer en 2. Sería 1, ¿sí? Y 2, por acá. ¿Sí? ¿Cuánto mide cada uno? Este, como es el punto medio, mire, y esto mide 4. Entonces, este mide 2. O sea, que acá tendría 2 y 2. ¿Sí o no? Ahora, este otro vector, mira, vea, lo descompongo también en 2. Sería 1 para la derecha y otro por acá, ¿verdad? A ver, esto mide 4, ¿ya? Esto mide 4, ¿correcto? 4. Y el otro mide, ¿cuánto? El otro mide 2, ¿verdad? No, el otro mide 1, ¿no? 1, ¿no? Mira, ve, porque es la mitad, ¿no? Todo esto es 2, entonces este mide 1. 1. Entonces, fíjate, ahora vamos a sumar, a ver, 2 derecha, ¿ya? 2 derecha, 4 derecha. 2, 4 derecha, derecha, ¿te queda cuánto? Te queda 6 hacia la derecha, ¿ve? Te queda 6 hacia la derecha. Entonces lo colocamos acá. ¿Ve? Esto es 6 hacia la derecha. Y en la otra recta, en la otra recta, a ver, yo tengo 2, 2 y 1. 2 y 1, paralelos, mira, ¿eh? Estos 2, pues estos 2 son paralelos, este de acá con este de acá, ¿sí? 2 y 1, ¿sí? Ya, entonces te va a quedar cuánto? Te va a quedar cuánto? Te queda 3, ¿no? En esta dirección te queda una resultante de 3. Y como forma 60 grados, ya, esto ya lo puedo resolver, ¿no? El módulo resultante, ¿a qué va a ser igual, no? Sería la raíz cuadrada, ¿no? Este, ¿qué te parece si factorizo esto? Esto es como si fuera 3 por 1. Y esto es como si fuera 3 por 2. ¿No? Recordemos que el coseno de 60 grados es un medio, ¿no? Entonces, como acá hay 3 común, mira, 3 y 3, entonces acá factorizo 3. Escribo raíz cuadrada de, ¿de qué? A ver, sería 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más el doble del primero, que es 1, y del segundo, que es 2, por el coseno de 60. Pero el coseno de 60, ¿cuánto es? Es un medio, ¿sí o no? El coseno de 60 es un medio. Ya, entonces acá, esto sería igual, igual a qué? Bueno, vamos operando, estoy a expectación de operar, nada más. Te queda 3 raíz de cuánto, a ver. Te queda 4 más 2 son 6, más 1 es 7. 3 raíz de 7 unidades. Esa sería la respuesta, o sea que esta sería la respuesta de, ¿está bien? La respuesta sería de, ¿está bien? Chicos. Bien, entonces a ver. Ahí está la solución, también otra, a ver. Luego vamos a ver alguna pregunta, alguna duda que hayan tenido. No hay problema. Alguna solución, yo les ayudo, ¿ya? Bien. Bien, entonces en reforzamiento básicamente vamos a ver ejercicios, ¿está bien? Así que por favor vengan ustedes leyendo un poco su teoría, ¿no? ¿Está bien? Vengan viendo un poco la teoría. Acá vamos a aprender, pero en los problemas, ¿ya? ¿No? ¿Está bien? En los problemas vamos a darnos cuenta de una serie de cosas. Pero si ustedes vienen leyendo su teoría van a ayudar bastante, ¿ya? Entonces, ¿cómo se descompone, no? ¿Cómo se ha descompuesto ahí, ya? Es importante. ¿Cómo se descompone el problema? ¿Cómo se descompone el problema? ¿Cómo se descompone el problema? Bien, chicos. Ya, muchachos, vamos a ver acá. Ya, muy bien. A ver, chicos, vamos a ver su chat. Acá algunos han escrito algunas cosas. Bien, chicos. Bien, chicos. Ya, a ver. Preguntas, muchachos. A ver. En el SLUM tenemos que tener toda la cantidad derivada. No, es una pregunta teórica que no, o sea, imagínate, ¿no? El SLUM es todo un manual, ¿no? Imagínate, ¿no? Es todo un manual, ¿no? Entonces, hay muchas otras magnitudes, no? No son 25, ¿ya? Ahí en el... Nosotros, si tú quisieras en algún momento conseguir el SLUM, bueno, yo sé que lo puedes de repente buscar por internet también, ¿ya? Pero, básicamente, el sistema, pues, es un libro que se encuentra en el... Hay una editorial que es la editorial del Congreso de la República que emite el SLUM, ¿no? ¿Está bien? No son las unidades técnicas inclusive, ¿no? Que también tienen nombres propios, ¿no? También las unidades técnicas, no solamente las que ustedes ven, sino por especialidad inclusive, ¿ya? Por especialidad, ¿no? Entonces, es todo. Eso no tiene... ¿Cuáles son las cantidades derivadas más usadas? Las cantidades derivadas más usadas tenemos, pues, este... ¿Qué es el SLUM? ¿Por qué en inglés significa depresión? Depresión. No, SLUM es Sistema Legal de Unidades y Medidas del Perú. Eso es el SLUM, ¿ya? Sistema Legal de Unidades y Medidas del Perú. Ya, eh... Las más utilizadas de las derivadas... A ver... Las más utilizadas son la fuerza, la velocidad, este... La masa, el... Primero las fundamentales y luego tenemos, pues, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión, la densidad, el área, el volumen... La potencia, el trabajo, la energía, ¿no? Son las que normalmente ustedes van a encontrar en su material y seguramente, profesor de teoría, ya les he dado esas... Esas fundamentales, ¿ya? Son las que les di cuando cancelaron el examen. Ah, tengo alumnos, tengo alumnos acá. Sí, 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 cuando cancelaron el examen, la que les di cuando cancelaron el examen. Algunos que han sido mis alumnos acá, ¿no? De... en la pre. Bien, este... Sí, bueno, ahí... Ahí, este, una lista más o menos, ¿no? Conocida, ¿ya? Bien, chicos, ahí nos quedamos, nos vemos... Siendo ya las seis, ya tiene que entrar otro profesor. Nos vemos, chicos, chao, ha sido un placer. Espero que ya hayan... Eh... Hayan aprendido, pues, muchas más cosas. Chao, chicos, nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao.